¿Qué es la energía de lo sagrado y de la conciencia? Restaurar la energía de lo sagrado y de la conciencia es otra de las claves que necesitamos recuperar para ser verdaderos maestros o maestras de Reiki. Recuperar lo sagrado en la vida cotidiana es un valor fundamental. No existe nada sagrado en este momento, en este tiempo, en esta época. No existe la sacralidad de la naturaleza, de los árboles. No tenemos conciencia de que respiramos y que gracias a que respiramos estamos vivos. No tenemos conciencia de que necesitamos de la naturaleza, de la lluvia, del agua. Necesitamos de los paisajes para estar bien. Entonces, recuperar el placer por estar en lo sagrado es, por ejemplo, estar sentado en casa mirando por la ventana un paisaje perfecto, que puede ser el contrafrente, que puede ser un jardín, que puede ser una planta, que puede ser un ángulo determinado con una luz determinada del día. Eso tiene un valor incalculable. Eso es ir recuperando lo sagrado. Cada uno de los momentos de nuestro día se nutre de diferentes experiencias. Algunas experiencias son negativas, digamos que nosotros las vemos como negativas. Otras son más positivas, pero sin ninguna duda todas nos sirven para hacernos sentir cada vez mejor y para reconectarnos. Entonces, no esperemos a que venga la enfermedad, el dolor, la tristeza. Simplemente reaccionemos antes. Entonces, conectémonos con lo sagrado. Dios no quiere que estés mal, no quiere que estés enfermo, no quiere que estés triste, no quiere que estés deprimida, deprimido. Sí quiere que estés cada vez mejor. Y para estar cada vez mejor, la idea es ir recuperando lo sagrado. Lo sagrado es ver una flor. Lo sagrado son tus nietos, tus hijos. Lo sagrado es tu estudio, tu trabajo. Todo lo que vos le des un valor real, porque hay que querer y amar lo que uno tiene entre manos. Si uno quiere liberarse de eso, tiene que amarlo. Si uno quiere liberarse de su trabajo, tiene que amarlo. Insultando el trabajo, insultando el lugar donde uno vive, difícilmente nos ayuda a liberarnos. Entonces, recuperemos el concepto de lo sagrado, porque en ausencia de lo sagrado, la vida se vuelve muy, pero muy fría. ¿Tenemos a nuestra disposición esa posibilidad? Bueno, pongámosla en práctica, porque de verdad hace mucha, pero mucha falta. Y una maestra, un maestro de Reiki, tiene esa clave tan importante, es tan importante como es importante saber las posiciones de las manos. Creo que aún es más importante todavía. Así que utilicemos nuestro tiempo para recuperar nuestra energía, y recuperar nuestra energía es recuperar los momentos sagrados. A hacer cosas entonces en el día a día que nos encanten, que te encanten.